Este escalofriante video pertenece al cazador de fantasmas Luan Mendezzi a su equipo y se encuentran investigando una escalofriante casa abandonada. Mientras se acercan, uno de los miembros ve algo, pero lo que encuentra era mejor no encontrarlo. La puerta está abierta, ¿hay alguna cosa? ¿Qué? ¿Hay alguna cosa? Hay gente aquí, hermano. Calma, calma, calma. ¡Mostra, hermano! ¡Qué tablo, hijo! ¡Qué louco! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Qué louco! ¡Qué louco! ¡No estoy viendo nada, hermano! ¡Hola, Júlio! A pesar de que se encuentran con el escalofriante escenario de un ritual, los hombres deciden entrar, pero pronto se arrepienten de ello. Hermano, qué magia feo, creo. ¡Oh, oh! ¡Murcego! 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 ¡Oh, oh! ¡Estamos en los dedos! ¡Estamos en los dedos! ¡Qué ten sangre en la boca! ¡Aaah! ¡Nosa! ¡Aaah! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Qué fue? ¡Ay, puta calma! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Está chido! ¡Cuidado! Después de ser bombardeados por murciélagos, el equipo empieza a escuchar ruidos dentro de la casa abandonada y empiezan a buscar la fuente de estos. Este machistas nos pelc Finnish, evidentemente. ¿Qué hacen de nuevo en el salto? ¡Hasta! ¡Muyu! ¡Anda woman! ¡Amor! ¡ a la mañana! ¡DA UN LED! ¡¡No Poncho! ¡Pueen! ¡Soy de nuevo! ¡Soy de nuevo! ¡¡Aaah! ¡Coco! ¡ lies! ¡Que fue! ¡Caní tiene radio! ¡O했! ¡Hola! ¡Ken, vos entrego! ¡Open aeros! ¡Hakkúristo! ¡No! ¡¿Vivelo! De repente, logran ver una figura sombría y esto hace que huyan de este lugar. Sin embargo, la curiosidad de saber de qué se trataba hizo que desearan regresar. En ese momento no lograron encontrar a la figura, pero todo apunta a que estos hombres caminaron dentro de algún tipo de ritual, pero hasta ahora no se sabe qué tipo de ritual era o qué era lo que pretendían invocar. Parece que dentro de este orfanato embrujado los niños aún juegan. Los investigadores paranormales del canal de YouTube Steam File exploran este lugar abandonado y parece que algo allí dentro los está observando. Primero escuchan el sonido de niños y esto provoca que uno de ellos huya del área. Más tarde, uno de los dispositivos FM capta energía cerca de las escaleras. ¿Un niño? Sí. Escucha allá. ¿Dónde haces escaleras? Mira, 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 mira. ¿Qué estoy diciendo? Y poco después, las radios se activan. Luego, otra lectura de los dispositivos los pone en alerta. Mientras intentan escuchar, las radios oyen una respiración seguida de una voz. No mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero sin duda alguna, es lo que logran captar al final, lo que realmente prueba que este lugar está embrujado. Acompañado de un gruñido, la cámara logra captar la figura sombría de un niño que los está observando desde una de las habitaciones del primer piso. Las siguientes imágenes fueron publicadas en Reddit por Caliggram. El único contexto que las acompaña está en el título el cual se traduce de la siguiente manera. El fantasma se asoma desde el baño. El video comienza con el propietario de la casa grabando a su perro, quien parece mirar asustado algo desde la distancia. Cuando la mujer levanta la cámara, logra captar un rostro que se asoma desde la puerta del baño. Al ver esto, la mujer empieza a caminar hasta el baño mientras pregunta quién está allí. Pero cuando llega al baño, no hay nadie dentro. Pareciera que pudiera haber algún tipo de edición. Sin embargo, hay dos aspectos que lo diferencian del resto. Primero, que apenas al ver la figura, la mujer corre inmediatamente detrás de esta. A diferencia de otros casos en donde los cámaras hacen una pausa antes de revisar el área. Por otro lado, se puede ver algo negro detrás del lavamanos y tal vez se trata de esta persona que está escondida. Eso nos hace preguntarnos si es posible que al final sea todo un simple engaño. Mientras me rodeaban por esta propiedad abandonada, una extraña aparición siempre lograba ser vista. Las imágenes fueron publicadas por ClipHunt2 y debemos decir que es la versión escalofriante del juego donde está Waldo. Primero, una figura al borde del muro que no estaba allí antes luce como una cabellera o una peluca. Seguidamente, se puede ver una figura oscura en una de las esquinas que desaparece cuando la cámara vuelve a captar el mismo área. Además, cuando se enciende la linterna, la habitación se ve completamente vacía. Cuando se dirigen a la cocina, se puede ver una olla sobre el mostrador en un principio, pero cuando se vuelve a captar la misma zona, la olla ahora ha sido reemplazada por otro objeto que parece una cabeza reducida. Existen sentimientos encontrados con respecto a las imágenes, ya que la verdad es que el primer y tercer objeto parecen puestos allí intencionalmente debido a que se lograron detectar cortes en ambas tomas. Sin embargo, la figura sombría es mucho más difícil de explicar y puede que demuestre que el lugar está embrujado. La youtuber Donna Aires tiene una compañera de apartamento que no puede ver. La mujer hace un muy buen trabajo para probarle a los espectadores que los eventos no son un truco. Incluso si la superficie estuviera húmeda, el movimiento del objeto no concuerda con uno puesto sobre este tipo de superficie. Just come in, just heard something that saw, just grabbed my iPad to see if I see anything. And I'm sure I saw the cup move, so I've just grabbed me, there you go, again. As you can see, just so you lot, don't think I'm crazy, I'm not going too close because I get launched that. But there's, oh, there's nothing under there, that's just a bracket from an old drawer that used to be there. There's nothing in the cupboard, it's just a cup. El youtuber Marth escribió lo siguiente. Si, tu casa está embrujada. Otro espectador además dice haber experimentado lo mismo con una gaseosa que está sobre el mostrador. Yo pregunté si podía mover una lata hacia la otra dirección y así lo hizo. Eso me hizo un total creyente. La única cosa en la que puedo pensar para poder desestimar este vídeo es el hecho de que la estufa está cerca. Además, se trata de una estufa de inducción, por lo que usa campos magnéticos para generar calor. Pudiéramos suponer que si una taza de metal estuviera lo suficientemente cerca, pudiera ser atraída a este campo si es lo suficientemente fuerte. Esta es una de las teorías por la forma en la que la taza se mueve, pero no en la explicación definitiva. Después de usar la aplicación randonautica, Sony Deed y CJ Faison fueron dirigidos hacia el bosque más embrujado de América. Este bosque, llamado Pocomoke en Maryland, está lleno de leyendas urbanas. Rápidamente se dirigen hacia el lugar y pronto llegan a su destino. Una vez más, algo parece que está cerca acechándolos. Y después encuentran una nota en el suelo en la que la nota está subrayada a la frase ¿Me estás escuchando? Poco después, escuchan algo en el bosque y pronto se enfrentan con el terror más puro después de que un murciélago cayera de uno de los árboles y casi golpeara la cámara. ¿Qué? ¿Cuáles son los odds de eso? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡What the was that? ¡Dude, eso es un bat! ¡Wasn't it un bat? ¡It literally just falls right by your guys' head! ¡Damn! Aunque muchos de los sucesos tuvieron explicación, aún nos preguntamos si había algo acechando a estas personas, algo que ellos no lograron ver y que aún permanece sin ser visto. East Riddleston Hall, en West Yorkshire, Inglaterra, está considerado una de las casas más embrujadas de toda Gran Bretaña. Se dice que esta propiedad del siglo XVII es el hogar de un fantasma local llamado La Dama de Gris, la cual solo puede verse por niños. Una youtuber llamada Rominjo, tomó un video del lugar para luego enviárselo a su pareja y cuando revisó las imágenes más tarde, notó algo extraño. Si miramos la ventana a la izquierda del edificio, podremos ver una figura que pasa rápidamente. Luce como si algo bloqueara la luz por un momento. Esta youtuber piensa que se trata de un espíritu que va pasando. Según la mujer, no había nadie más a la vista aquel día, así que era difícil que alguien hubiera estado caminando por los alrededores de este granero. Si esto es así, la única explicación lógica es que el viento hubiera abierto la ventana en el mismo momento en que la cámara pasaba por allí. De no ser así, es muy posible que se trate de la mujer de Gris y en ese caso lo mejor es que la mujer salga de allí rápidamente. Durante una visita al hospital de College Hill, el equipo de noticias W Boy 12 News logró captar un fantasma en vivo en cámara. En ese mismo momento, se encontraban en la habitación en que un hombre llamado Mosen falleció. Después de instalar varios dispositivos paranormales, se puede ver como cada uno de estos se activan hasta en varias ocasiones. En el lugar hay muchas energías que aún permanecen merodeando en las paredes de este hospital. De acuerdo al youtuber Gangwapi, esta casa tiene una historia aterradora. La leyenda dice que un joven ebrio acabó con su propio padre en este lugar y a partir de ese momento se cree que el espíritu del padre aún merodea en la casa. Cerca del final de esta investigación ocurre el primer encuentro con este espíritu. De repente la ventana de una de las habitaciones se cierra de golpe y si miramos con atención se puede ver una figura sombría que se oculta en la oscuridad. Puede que se trate del padre asesinado o del demonio del asesino condenado a merodear en la tierra para toda la eternidad. Esta escalofriante imagen muestra lo que parece ser un escalofriante zombie encima de alguien. Las imágenes fueron publicadas en YouTube por el compañero Bug Buo. Dicha fotografía ha causado tendencia en la comunidad de habla hispana en YouTube y muestra lo que parece ser un hombre cargando a una mujer en sus hombros. Sin embargo, ambas figuras son algo más que escalofriante. La mirada perdida del hombre lo hace parecer un zombie mientras que la cabeza de la mujer no puede ser vista. Su pose es totalmente rígida y esto no se debe a que se trate de una fotografía. Los dedos de la mujer están estirados completamente como si se tratara de un maniquí. Pareciera que la imagen fuera un presagio de un apocalipsis zombie, pero la verdad es que fue sacada de una producción japonesa llamada El Fotógrafo. Así que solo debemos estar aliviados de que la imagen no sea real. En el círculo cerca de una cabaña embrujada, OM Blocks se instala para cumplir un reto de 12 horas. En medio de ese reto, sienten que hay algo justo fuera de su tienda. Cuando salen, escuchan a lo que sea entre las manos. Los árboles. Los árboles. ver algo dentro de la cabaña, cuando están dentro de la tienda escuchan un gruñido y entonces deciden apagar la linterna y justo cuando creen que esta bestia ya se ha ido es cuando salen y se dan cuenta de algo perturbador que ha sucedido en la tienda la linterna 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 la linterna